Saludos desde Colombia Juntitos de su atención, les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios. Llegaron desde Colombia, ahora desde Chone una nueva residencia, una nueva sociedad, costumbres distintas, pero con la mejor actitud para crecer. Llevan en su sangre la parcería, la cumbia, la salsa y el vallenato colombiano que contagia al mundo. Nuestros personajes, una familia que se han ganado un espacio en nuestro cantón, demostrando que sí se puede prosperar, si nuestro objetivo es trabajar con amor y perseverancia. La gente aquí es muy chévere, muy amable, nos han tratado muy bien, nos han dado la oportunidad de trabajar, nos han colaborado con los productos, la gente se ha portado excelente y en que haya la oportunidad de trabajar, llega la oportunidad de la amabilidad de las mismas personas de aquí de Chones, se sigue trabajando todos los días. La gente ha sido cordial, el trato ha sido bien, para que no me puedo quejar, excelente. El mayor de los hermanos, desde su barbería, atiende a un sinnúmero de clientes que hacen fila para poder lucir los cortes y peinados que están de moda. Yo llevo más de dos años trabajando lo que es en Chones, lo que es la barbería, llegué donde un compañero, pues ya con los años ya me independicé, la clientela me pedía independización, me independicé gracias a Dios y pues aquí en este local ya llevo más de un año laborando, pero en Chones sí llevo más de dos años, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha estado en estas tierras manadas. Y pues no, la gente me ha recibido muy bien, la gente me ha tratado muy bien, excelente, la amabilidad, el respeto hacia los demás como muy importante ante todo. Y no, de Chones es muy lindo, aquí estoy contento, aquí estoy para quedarme. Las hamburguesas, otra debilidad de los chonenses, muy cotizadas por sus fanáticos, captan la atención especialmente en las noches. También tenemos un proyecto como es una hamburguesa, sabemos lo que es la hamburguesa, con receta colombiana también, la elaboramos aquí en Chones, aquí en la esquina. Como puede ver, también hemos trabajado, tenemos un localcito de pizza, que se llama Pizza Factory, que también estamos empezando a proyectar con eso. Eso sí está un poquito más atrasado, pero ahí vamos con ayuda de Dios Todopoderoso, adelante, saliendo adelante. Este negocio es como un negocio familiar, hablamos que uno de mis hermanos se dedica a la peluquería, otro de mis hermanos se dedica a la pizza y yo me dedico al puesto de hamburguesas con papas. Creo que lo hacemos por la oportunidad de trabajar, ya que se nos da la oportunidad de trabajar aquí en Ecuador, pues estamos desempeñándolo bien, gracias a Dios, y como que sobreviviendo, digámoslo así. Es la forma de nosotros sobrevivir y mantenerlo aquí en el país, porque nos gusta aquí el país. En lo particular me gusta lo que es la salsa, como la preparan y todo eso me parece que son buenas cosas que atrapan al público y que lo atraen. Hay algo que lo caracteriza a este, que es la atención, pues estas personas que atienen aquí nos reciben de muy buena manera y más que todo eso nos contagia con su energía. Las semejanzas entre los hermanos colombianos y los habitantes chonenses es que son muy propositivos, encuentran en un problema una oportunidad para brindar un servicio, una opción para salir adelante y demostrar que desde donde nos encontremos podemos sumar al desarrollo, con trabajo y con la frente en alto. No se rindan, que hay que echar para adelante, que la oportunidad está ahí, y si usted tiene unas ganas y unas ganas de un empuje salir adelante, solo hay que ponerles meta, constancia y esfuerzo que se puede lograr con el tiempo. Las cosas no llegan ahí mismo porque detrás de este local que yo tengo es una historia muy larga. Y generar trabajo, la idea mía es tratar de generar trabajo y como impulsar una fuente de trabajo también para los choneros que me han ayudado mucho, pero eso voy poco a poco a ver cómo se logra esa microempresa para generar trabajo también a la gente chonera. Nosotros nos conocimos en Colombia, me vine por él, llevo dos años aquí con él, duré un mes sin trabajar, de ahí empecé a trabajar y pues aquí vamos logrando las metas. El trabajo es importante para poder salir adelante y centrarse en lo mismo de que se puede, y pues si uno tiene una pareja tiene que apoyarla, tiene que apoyarse en los dos mutuamente para poder salir adelante y conseguir lo que se quiere en la vida. Aquí está el celular, es con mucho gusto, por aquí la esperamos de nuevo en cualquier cosita, bien pueda y venga que estamos a sus órdenes. Gracias. Con mucho gusto mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Es muy bueno, le cuento que la amabilidad, la forma como ella expresa su atención es interesante, recomiendo el lugar, me parece muy bien, excelente la atención, les invito a visitar el lugar. Bueno, que muchas gracias por recibirme, como me han recibido, estoy enamorado de la ciudad, es un pueblo muy calmado, lo que le digo me ha parecido muy tranquilo, como de pronto pues una persona que viene de otro lado, donde es muy congestionado todo, es para vivir, es genial. Nosotros somos colombianos, pero nuestro corazón es de chones. Yo soy colombiano, pero me siento 100% chonero. Yo soy de chones. Yo soy de chones. Y son parte de sus noches y sus días al pasar, en donde las plantas crecen con trabajo y con amor, de donde vengo yo, de aquella tierra es mi canto. Yo soy de chones, de manos blancas, de gente alegre, corazones que se abrazan. Yo soy de chones. Yo soy de chones, ver a tu lado, aquel que ríe, aquel que llora, es tu hermano. Yo soy de chones. Yo soy de chones.